Un violento choque entre un tren y un camión de carga provocó una gran explosión en una carretera en Texas, en Estados Unidos. Afortunadamente, ambos conductores salieron ilesos. La enorme columna de humo y fuego era visible a lo lejos en toda la ciudad de Cameron, en el estado de Texas, en Estados Unidos, tras el choque de un tren contra un camión de carga. El impacto provocó una explosión y un gigantesco incendio muy difícil de controlar, por lo que los bomberos evacuaron a los residentes de la zona para evitar que sean afectados con la humareda. Según las autoridades, el tren transportaba carbón y gasolina en los compartimientos delanteros, lo que originó la detonación. Las llamas incluso alcanzaron un granero. A pesar de la magnitud del violento choque, ambos conductores salieron ilesos, pero se reportaron enormes pérdidas materiales. Las causas de este accidente aún están siendo investigadas por la policía estadounidense. Las causas de este accidente aún no se han afectado por la policía estadounidense. Las causas de este accidente aún no se han afectado por la policía estadounidense. Las causas de este accidente aún no se han afectado por la policía estadounidense. Las causas de este accidente aún no se han afectado por la policía estadounidense. Gracias.